las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo ha apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, vamos con el número ganador, es el tres, uno, dos, tres, el signo PISIS, verifiquemos el resultado, ganador, el número tres, uno, dos, tres, PISIS, treinta y uno, veintitrés, el signo PISIS, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto, correcto, gracias a todos, felicidades y consulte nuestra página web los resultados, feliz noche.